Música Nuevamente en primera plana televisión con el dirigente del PSUV en el estado portuguesa legislador jubilado Antonio Vázquez. Agarramos el primer segmento para hablar de algo que coordina Antonio que es el congreso de la nueva época, algo así como un movimiento de, yo dije ideologización pero es que estoy buscando otra palabra porque eso es difícil decir, ideología, palabras que se le enredan a uno que a veces no, yo voy a decir formación que es más fácil que eso. Ahora Antonio, utilizando este mismo término de formación, bueno tú hablaste de los movimientos y tal de lo que significa este congreso, cuando estaba incluso Chávez vivo, se hablaba de tener patria y bueno eso que Chávez con vehemencia defendía y que ustedes también lo seguían. Yo me recuerdo que cuando se iba la luz o se iba la energía eléctrica, la gente gritaba en los barrios se iba la luz, pero tenemos patria como algo irónico, como algo irónico. El CLAP tiene cuatro meses sin llegar, pero tenemos patria, como quien dice, ustedes tenían patria pero el pueblo muriéndose de hambre, sin luz, sin gas, etc. Te hago este comentario porque ustedes están formando a los diferentes sectores, a los diferentes movimientos en el PSOV e incluso fuera del PSOV como tú lo dijiste. Eso no, se puede aplicar igual, un movimiento que dirige Antonio Vasco en portuguesa y formando la gente con ideología, con temas ideológicos, etc. Pero no es gasolina, por ejemplo. Entonces, no es gasolina pero tenemos formación en el Congreso de la nueva época. ¿No crees tú que eso no le cae muy bien al pueblo? Que ustedes en vez de estar buscando cómo resolver el tema de la gasolina, el salario de la administración pública, etc., están formando Congreso de la nueva época. Mira, no se trata de sacarle el cuerpo, el bulto a los problemas. Se trata que en el medio de lo que significa estructuras organizativas, se puede dar inclusive hasta el debate, porque una de las cosas que realmente nosotros tenemos que entender es que no le podemos huir a los problemas. Tenemos que dar el debate con el pueblo y quien lo siente debería asumir con mucha más objetividad esa lucha. Y precisamente las alternativas, el tema del desgaste que puedan tener los gobiernos pasa a veces por los oídos sordos, por no escuchar, de los partidos políticos inclusive. Entonces, en esta nueva época, que se trata en la nueva época, tener una visión que nos permita a nosotros poder acompañar las luchas del pueblo desde la comuna, desde el 1x10 del buen gobierno, desde la UBCH, desde cualquier estructura que esté allí en el seno del pueblo, poder dar los debates necesarios para buscar las alternativas, acompañando al gobierno y a veces reclamando al gobierno la necesidad de poder buscar soluciones en el marco de una realidad concreta que sabemos las dificultades que pueda tener el gobierno, pero además de eso, también requiere de las exigencias, desde los movimientos, desde la organización popular, desde la organización de la clase media, desde la organización empresarial o desde la organización de los trabajadores, esas vías, esos canales que escuchando a la gente puedan buscar nosotros las soluciones al respecto. Ahora, Antonio, fíjate, tú estás diciendo que hay que escuchar a la gente y eso es importante, pero ustedes tienen ese congreso de la nueva época, de utilizar el término que más se me facilita, que es el de formación, yo diría formación ideológica, no sé si se adapta el tema. Tú dices que hay que gobernar con el pueblo, pero yo no veo a los dirigentes del PCV reclamándole al gobierno, es decir, tienen como una solidaridad automática y si le reclaman es bastante interno. Pues si yo digo aquí, por ejemplo, que en los hospitales no hay insumo, y no hay, es que no hay insumo, entonces, bueno, podrán decir, no, no, esas son vainas de grosma, pero ustedes nunca reclaman eso. Sí, pero que no se trata de vociferar, se trata es de cómo producir esa mesa de trabajo, cómo producir ese encuentro con los sectores de la salud o de cualquier tema de los cuales la gente tenga su bandera, por eso cada movimiento tiene una bandera, las personas con discapacidad tienen una bandera, pero quizás a lo mejor que no le dan trabajo, ¿verdad? No lo empleen en ninguna parte, bueno, hay una ley, discutir las leyes que permitan que realmente las oportunidades y la forma de poder emplear a las personas con discapacidad se dé, se cumpla, igualmente pasa con los adultos mayores. O sea, hay reivindicaciones que son propias de cada movimiento que hay que acuñarlas ahí para que la gente se empodere de manera tal que logremos nosotros en tiempos breves, en las conversaciones con los que haya que conversar, llámese gobierno, llámese instituciones, de manera tal de que eso nos dé a nosotros mayores frutos. Ahora, fíjate, Antonio, porque yo lo dije ahorita, bueno, tú hablaste de algo en términos muy ciertos, cada sector tiene sus banderas, cada quien pide lo que le pega más directamente. Yo hablaba también de solidaridad automática, es decir, y hablando de sectores, por ejemplo, desde hace dos meses, que se cumplió eso el pasado jueves, los educadores, o sea, los trabajadores de la administración pública en general, en general, liderados, eso hay que decirlo por los educadores, cumplieron dos meses de estar en la calle solicitando, en términos generales, mejores salarios, para no hablar de contrato colectivo, que es importante, de mejores salarios. Ustedes, digo ustedes, los afectos al gobierno no se solicitan con eso, ¿por qué? Bueno, mira, el primero... Yo, porque yo los veo, están conscientes de que 5 dólares mensuales no alcanzan, pero entonces salen con que las sanciones, que Donald Trump, que el bloqueo, entonces, no apoyan a los que realmente necesitan que le aumenten el salario. Sí, bueno, mira, una de las cosas que hace poco, están hablando de las redes, por las redes alguien me escribió y me trató de increpar sobre el tema propiamente de lo que está pasando, de la situación de los educadores manifestando en función de algo que es justo, que es tener un digno salario, un digno sueldo. Y pasa casi todo en los empleos públicos, sobre todo porque allí es donde tiene que ver con el manejo de un presupuesto, que tiene que ver con el tema de, bueno, de lo que se discute todos los años al principio de cada periodo de gobierno, o de cada año de gobierno, unos recursos que van destinados para la 401 y que van destinados para poder mantener la burocracia permitida y la burocracia que a veces se excede, pues, de lo que son los niveles de productividad y eficiencia en un gobierno. Bueno, allí, la gran recomendación que yo venía pensando, porque seguramente íbamos a conversar sobre ese tema, es la importancia de lograr la mayor acumulación de fuerza, por un lado, que permita que realmente se puje en función de una solución concreta. Pero le contestaba yo al amigo que me hacía la... Al cibernético. Al cibernético. Yo le decía que, bueno, es verdad, hay situaciones que se presentan y que se ven de manera muy objetiva, pero uno nunca puede olvidar las contradicciones que tiene la propia sociedad. Y esas contradicciones pasan por cómo realmente nosotros logramos, y ese es el tema ideológico, ¿no? Es el tema ideológico, de tener realmente claro los temas estructurales y además de eso saber, bueno, la necesidad de que hay que cambiarlo. Desde hace mucho tiempo nosotros sabemos que hay una pirámide. La sociedad funciona en base a una pirámide. Si esa pirámide nosotros no la cambiamos, así le pongamos el nombre de socialismo, comunismo, lo que le queramos colocar, y se mantiene igual, indudablemente que el tema estructural no tiene realmente la salida, porque siempre se alimenta a la punta de la pirámide, y esa pirámide, bueno, pasa por quienes tienen los medios de producción, quienes realmente tienen, en este caso, el capital, y además de eso, quienes son los patrones que rigen la mayor acumulación de riqueza en manos de pocas personas, y además de eso, bueno, la gran base, la ancha base, bueno, es la que realmente sufre las consecuencias de unos manejos erróneos o equivocados de lo que es la política en el campo económico. Nos quedan dos minutos en este segmento, pero ¿tú no crees que el gobierno ya debería haber aumentado algo? Bueno, sí, uno de los elementos que se está a la vista es la necesidad de que se den, pues, algunas decisiones drásticas, radicales, que produzcan, pues, ese bienestar que la gente está esperando en una situación que sabemos bien dura, bien crítica, que tiene unas causas, que tiene unas causas y que ha producido una consecuencia en la cual la gente, bueno, tiene bastante molestia, y esa molestia, bueno, quizás a lo mejor pasa por una manipulación exacerbada del tema, aprovechándose de manera oportunista una crisis para realmente tratar de sacarle provecho y sobre todo cuando vienen, vuelvo y repito, soplan vientos electorales, donde algunos no dejan de manifestar o de vérsele realmente su interés en participar, bien sea del lado de la oposición o bien sea buscando otras alternativas. Bueno, es Antonio Vázquez, dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela, legislador jubilado por el Partido Socialista Unido de Venezuela en portuguesa. Vamos a cumplir unos compromisos comerciales, nos quedan todavía dos segmentos para seguir hablando de la situación del Estado y la situación del país con Antonio Vázquez.